La guitarra desafina, el piano no entra en ritmo, el bajo toca tan fuerte, aquí se va todo al garete, lo estoy viendo muy claro, o no entiende o son muy raros, como se puede bailar así, yo mismo no sé por qué estoy aquí, y ahora comienza un cantante, con tatuajes hasta los guantes, y el sonido está desafinado, es más que un blues, un sonido raro, la guitarra desafina, el piano no entra en ritmo, el bajo toca tan fuerte, aquí se va todo al garete, ¿Cómo se puede bailar así? El contoneo es irreal y sin ritmo, aquí ni siquiera se abrazan, bailan cada uno, a su templanza. Por favor que suene un blues, pero un blues como Dios manda, ¿Cómo se puede bailar así? El contoneo es irreal y sin ritmo, aquí ni siquiera se abrazan, bailan cada uno, a su templanza. Esto es un baile muy raro, cada uno, por su lado, el ruido es tan estridente, que hasta resina los dientes, Lo estoy viendo muy caro, o no entiendo, son muy raros, ¿Cómo se puede bailar así? Yo mismo no sé por qué estoy aquí, la guitarra desafina, el piano no entra en ritmo, el bajo toca tan fuerte, aquí se va todo al garete.